Me encontré contigo y tu nuevo cariño Te faltó el valor de mirarme a la cara Y ese que sintió tu filosa daga Le asumó mi amor y también mi alma Le apuró coraje entre una cantina Y para olvidarte pedí una cerveza Ahora ella se ha vuelto mi mejor amiga Le cuento mis penas, le cuento mi vida Cerveza, mi mejor amiga Ayúdame a olvidar las penas de mi vida De libreza, mi mejor calmante Calma que dolor, eres miserante Siempre te creí todas tus mentiras Me paso tus recuerdos con tragos de cerveza Ahora estoy sufriendo en esta mesa de la esquina A veces no me acuerdo si es de noche o es de día Cerveza, mi mejor amiga Ayúdame a olvidar las penas de mi vida Cerveza, mi fiel compañía Apaga este recuerdo Porque me aniquila A veces no me acuerdo si es de noche o 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 es de noche Gracias.